Los vecinos de la segunda avenida zona 4 Cantón Tonalá de San Pedro Zacatepeque San Marcos se pusieron manos a la obra e iniciaron a reparar la carretera. La iniciativa se debe a la falta de apoyo de las autoridades municipales en realizar los trabajos de recuperación de la importante vía. Tomamos la decisión de tocar puertas con los vecinos y agradecerles primeramente a todos los vecinos a los cuales les tocamos la puerta y no se negaron en este sentido. Sabemos que esta es una responsabilidad tanto municipal como a nivel de gobierno, pero desafortunadamente no cumplen con su cometido. Entonces nosotros como vecinos estamos accionando grandemente para que esto pueda tener mejoras a nivel de nuestra segunda avenida. La carretera comunica al Turicentro Aguatibia que es visitado por ciento de personas al mes, por lo que quieren darle una bienvenida a turistas locales y nacionales, además evitar accidentes. Vemos que no tenemos ayuda de otra forma de alguna institución, entonces tomamos la iniciativa nosotros mismos, porque pensando que ya nos acerca a las festividades de fin de año, sabemos que el bañar Aguatibia es muy visitado y eso también pensamos en eso, de todas maneras vamos a poner nuestro granito de arena para parecer una mínima cosa, porque como digo para hacer este trabajo se requiere algo de dinero. Son tres kilómetros de carretera que están en completo abandono, por lo que hacen un llamado a quien corresponda a tomar cartas urgentes en la reparación de la importante vía de comunicación. Un informe de Carlos Barrios, Las Noticias.